En las noticias consultó al funcionario que adelantó la diligencia para el retiro de publicidad política a los alrededores del Parque a la Vida, quien asegura que esta es una actividad que se viene realizando como resultado de las reuniones de los comités de seguimiento electoral. Por orden del comité de seguimiento electoral, en el cual se estaba vinculando la personería, la Procuraduría, la Secretaría de Gobierno y los inspectores urbanos y rurales del municipio de Arranca Bermeja, se adoptaron las medidas de realizar operativos de seguimiento toda la semana debido a que ya se acercan los comicios electorales. Se presentó lo siguiente el día de hoy que un vehículo, una camioneta de estaca que se encontraba en el Parque de la Vida, no contaba con los permisos que están establecidos por parte de la Oficina de Planación Municipal. Indicó además que decidieron retirar la publicidad porque esta no contaba con los permisos pertinentes para la publicidad política en Arranca Bermeja, indicando que no hubo abuso de autoridad. ¿Cuál es la falla? Los candidatos no han asistido a los comités de seguimiento electoral, se están realizando en expo-eventos y no asisten. Si asisten cinco o seis candidatos es mucho, de tal manera que no se enteran de cuáles son los procedimientos que se van a realizar y por eso se presentan este tipo de altercados. De ninguna manera fuimos groseros con el candidato. El funcionario dio a conocer que esta actividad se adelantará en cada una de las comunas de Barranca Bermeja.